¿Qué es Brasil y Paraguay? Brasil y Paraguay juntos en pos de alcanzar el desarrollo de nuestros países es demasiado importante. Para Paraguay, Brasil representa el cuarto país en inversiones en Paraguay, cerca de 8 mil millones de intercambio comercial y aumentando, integrando a cadenas de valor como las autopartes, por ejemplo. Los vehículos que vienen hoy a Paraguay tienen partes paraguayas y así acá hay cantidad de ejemplos de cómo ir integrando. Somos vecinos, esa es otra condición geográfica que también hace a la parte geopolítica y geoeconómica. No te puedes mudar de vecindario. Entonces, muy feliz de que haya tanta cantidad de gente interesada exponiendo acá, participando y haciendo que la relación Paraguay-Brasil sea cada vez más fuerte. Y la integración entre ambos países, inversiones que ayuden al desarrollo de los dos países. Y con todo el tema justamente de desarrollo, de capacitación, de autopartes, trabajando para que podamos crecer juntos ambos países. La alianza con el Brasil es una alianza que se manifiesta en una serie de organizaciones, en una serie de actividades, esta es una de ellas. La Expo Paraguay-Brasil ya tiene mucho tiempo. Es una expo que ha venido trayendo ese interés de los brasileros por conocer más las oportunidades que hay en el Paraguay. Que es lo más natural que puede aspirar un país a poder atraer inversiones de un país que se encuentra cercano. Y en ese sentido, Paraguay-Brasil han venido caminando de una manera muy cercana. La Expo Paraguay-Brasil realmente es reflejo de un trabajo muy importante que ha venido realizando la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, que es muy activa. Tiene personas realmente dinámicas al frente. Y desde la Red de Inversiones y Exportaciones del Paraguay, nosotros hemos venido colaborando con ellos en varios eventos. Justamente para poder lograr que en el Brasil, en primer lugar, se considere al Paraguay como un lugar apto para inversiones. Y podamos ir trayendo esos capitales de forma tal a que toda la economía regional vea un salto cualitativo. Que pueda permitir justamente, vamos, en primer lugar, la recuperación post-pandémica. Pero en general, el desarrollo sostenible de toda la región. Los brasileros, particularmente en el Paraguay, están invirtiendo en el rubro alimentos. Hay mucha inversión brasileña en lo que es alimentos, particularmente en proteína animal. Verdad, justamente en este momento se está instalando un nuevo frigorífico. También se encuentran invirtiendo en el sector del textil, textil y confecciones. También en las autopartes, manufactura de autopartes que van destinadas justamente a la producción de autovehículos, automotores en el Brasil. Estos serían los tres rubros donde están invirtiendo mayormente. Yo creo que la relación con el Brasil es mucho más amplia que los cambios que puedan haber en este país a nivel de gobierno. El empresario hoy en día ya no está tan pendiente, digamos, de las cuestiones de carácter político. Está más pendiente de las situaciones que se van produciendo y de ir captando las oportunidades. Brasil, con el gobierno que le toque, mantiene ciertas condiciones que en general son ventajosas, sí, para cierto tipo de inversiones. Pero el Paraguay también presenta unas oportunidades que son inéditas. Entonces, bueno, el empresario brasilero, más allá de quien sea quien gobierne, siempre ve en el Paraguay una posibilidad de expandir sus operaciones, de hacer nuevos negocios, de mejorar la calidad o la competitividad de su emprendimiento. En mi opinión, si bien es cierto que a veces uno piensa, ¿no?, coyunturalmente puede ser bueno tal o cual gobierno. Bueno, lo cierto es que en los últimos 20 años, si nosotros nos fijamos, hemos venido teniendo un trabajo bastante bueno con el Brasil, no solamente a nivel gubernamental o político, sino también a nivel, digamos, empresarial. Y ese contacto que hay entre ciudadanos, ciudadanos, empresarios, empresarios, es el que realmente logra que esos negocios aterricen. Entonces, siempre el sector privado está dos pasos adelante buscando oportunidades y sabiendo qué es lo que le conviene hacer. En Perú de Paraguay, muchos de ellos tienen proyectos, tienen proyectos interesantes, tienen proyectos que a veces están necesitando capital. Vengan a esta feria, a esta expo, porque aquí van a encontrarse con un montón de personas, brasileros, empresarios, personas que tienen interés en venir al Paraguay y que pueden ser, como se dice en portugués, los parceros o los aliados de gran valor, justamente para poder hacer que estos negocios arranquen, se fortalezcan, fructifiquen y, en fin, que sirvan para hacer emprendimientos que reditúen beneficios para todo, para paraguayo, para brasilero y, en fin, para los dos países. ¡Gracias!